Desde la salida de Resident Evil Village hemos podido ver en algunos sitios diversas modificaciones del juego las cuales hacen que este título pueda ser aún más dinámico y divertido. Modificaciones que pueden ir desde cambiar el armamento o la apariencia de los personajes hasta algunas super cabroncísimas que podrían romper el juego en cualquier momento. Pero son tantos y tantos mods que sería imposible meter todos en un video. Y por esa razón en esta ocasión te traigo 5 mods para Resident Evil Village que son bastante buenos y divertidos. ¿Quieres saber cuáles son? ¡Acompáñenme a verlo! Así que ya sabes, carga tus armas, agarra municiones e ítems curativos para esta aventura. Mi nombre es Rubén y ¡comenzamos! Resident Evil Village es un título el cual tiene una gran variedad de armas que van desde clásicas pistolas, escopetas y cuchillos hasta sables de luz muy al estilo Star Wars para darle en la madre a todos los enemigos que se nos pongan enfrente. Aunque para algunas personas esta gran variedad de armamento sigue siendo muy poco y no llena en absoluto sus expectativas. Y si tú estás cansado de jugar Resident Evil Village con ese armamento aburrido y tradicional déjame decirte que este mod te puede gustar. Estoy hablando del fabuloso mod Pistola Banana Cuchara Cuchillo. Sí, como lo acabas de escuchar, Pistola Banana Cuchara Cuchillo, en el cual tendremos que pelar nuestra deliciosa banana para que puedan salir chingos y chingos de balazos bien poderosos y de esta manera poder derrotar a todos nuestros enemigos. Pero si lo tuyo no es tirar balazos y te gusta el combate cuerpo a cuerpo, este mod también te da una cucharita bien bonita con la cual puedes picotear a tus enemigos. Y no me pregunten cómo una cuchara puede picar, porque yo tampoco lo sé. Pero sin duda alguna, si estás muy aburrido, este mod te puede sacar unas buenas risas. Y por ser un mod bastante divertido, en donde puedes acercarle mucho la banana a nuestra preciosa Dimitrescu, el mod de la banana y la cuchara se queda con el puesto número 5. ¡Qué rico! Los mods siempre me han gustado porque estos pueden ir desde cosas bastante absurdas hasta cosas muy serias que terminan en proyectos espectaculares. Y estos demuestran que cualquier juego puede seguir mejorando. Este es el caso de Resident Evil Reshade, el cual es un mod excelente para todo aquel que le gusten los colores brillositos y bonitos, porque este hace una corrección de color bastante impresionante en todo el juego, y hace que los diferentes escenarios se vean mucho más vívidos y más claros. Como podemos observar, también hace que ciertos detalles en la ropa o rostro se vean con más claridad. Pero lo mejor de todo esto, es que podemos ver la preciosa carita de Dimitrescu en Super Mega Ultra 4K HD, y cada uno de los detalles de su perfecto rostro nos pueden cautivar aún más de lo bien que se ve todo, gracias a este mod. Y por el simple hecho de hacer que Dimitrescu se vea más perfecta de lo que es, el Reshade Mode se queda con el puesto número 4. Interesante. Cuando salió Village, se hizo un mame bastante grande por Lady Dimitrescu y sus tres hijas, e incluso también salieron mods donde el objetivo era ver aún más a detalle a todas esas preciosas damas. Mods que iban desde atuendos bastante sexys y atrevidos, hasta unos cuantos bastante descarados que no les importaba el uso de ropa. Y yo como cualquier fan de la saga, disfrutaba mucho esto. Pero a su vez me preguntaba, ¿será que las fans de Resident Evil estén disfrutando todo esto? ¿O será que esto les parezca una asquerosidad y algo bastante estúpido? ¿Acaso alguien ha pensado en esas preciosas fans de Resident Evil? Y la respuesta es sí, porque este mod cambia un poco la historia y hace que nuestra preciosa Dimitrescu, en lugar de tener a Bella, Cassandra y Daniela, tuviera tres hijos súper deliciosos llamados Daniel, Ben y Paquito. Y gracias a esto, las amantes de Resident Evil podrán disfrutar de una mejor manera este juego. Pero no se emocionen tanto tampoco, porque con esos movimientos tan sensuales que hacen, dudo que estén interesados en alguna mujer. Y por esta hermosa razón de preocuparse por las mujeres de la saga, y porque Daniel me pone bastante nervioso, el mod de los hijos de Dimitrescu se queda con el puesto número 3. ¿Por qué me excita tanto? Todos amamos los memes, y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ha visto por algún sitio en internet a este precioso hombre. Y ahora, ¿qué pensarías si te dijera que algún morrillo por ahí se hartó de que le estuvieran cambiando su pinche rostro a Chris en cada uno de los últimos juegos, y para no hacer más corajes, decidió poner a este precioso hombre en su lugar? Y si tú también estás harto de que Chris ya no se parezca a Chris, y amas el meme de este agradable hombre, este mod es para ti. Porque el mod de KV Lame sustituye la séptima cara de Chris por la de KV en todas las cinemáticas de Resident Evil Village. Y gracias a esto, podemos ver cosas cabronsísimas como a KV matando a Mia, KV cargando un bebé, y KV salvando a Ethan. La verdad este mod es bastante simple y es lo único que hace, pero si este mod lo complementas con algunos otros, podrás hacer que este precioso hombre pase un rato muy agradable. Y por ser un mod bastante cagado pero bastante simple, el mod de KV Lame se queda con el puesto número 2. Pero antes de pasar al puesto número 1, les dejaré una mención honorífica, y esta mención se la lleva el mod que sustituye el accesorio de Mr. Raccoon por un muñequito de Kendo todo precioso. Y solamente se ganó este lugar porque la historia de Kendo me pone muy triste, y siento que su tienda de armas es una de las cosas más emblemáticas dentro de la saga de Resident Evil. Gracias Kendo por todo este amor que nos has dado, y gracias por todas esas armas tan poderosísimas que nos has dado. Y ahora sí, pasemos al puesto número 1. Resident Evil Remake por mucho es mi título favorito de la saga. Porque este aparte de pulir la obra original de Resident Evil, tiene modos extras que siempre me parecieron una maravilla. Tal es el caso del modo zombie peligroso, el cual como recordaremos, hacía que Forrest apareciera en diferentes escenarios, pero con un chingo de granadas en todo su cuerpo, que al menor disparo, le daría fin a nuestra partida sin tener posibilidad alguna de sobrevivir. Pero también este incluía un modo extra de enemigos invisibles. Y es aquí cuando este mod de Resident Evil Village entra en acción. Porque gracias a este mod, todos nuestros enemigos serán invisibles. Y la experiencia general del juego se convierte en todo un reto. Porque aquí, literalmente, todos son invisibles. A excepción de Ethan y Chris. Así que con este mod te tendrás que preparar bastante, porque el combate final con Madre Miranda o con Heisenberg se puede volver un dolor de cabeza. Y si este mod lo combinas con la dificultad Aldea de Sombras, que Diosito te agarre confesado. Porque muy probable, pierdas la partida. Sin duda un mod que hará bailar de felicidad a todos los amantes del survival horror. Y a todo aquel que le gusten las experiencias extremas. Y por ser un mod bastante nostálgico, que me hizo recordar el clásico Resident Evil. Este mod de enemigos invisibles, se queda con el puesto número 1. Démosle un aplauso. Y si estás interesado en alguno de estos mods, te dejaré el link de descarga de cada uno de ellos para que puedas utilizarlo en tus próximas partidas. También te estaré dejando la página de Nexus Mods, donde aparte de estos que te mostré en el video, podrás descargar una gran variedad de mods para hacer más dinámicas tus partidas. Pero mis amados miembros de Starz, los verdaderos expertos aquí son ustedes. Así que dime cuál es tu opinión acerca de estos mods de Resident Evil. ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Conoces algún otro mod que debería de estar en esta lista? Déjame tu opinión en la cajita de comentarios y con mucho gusto, los estaré leyendo. Y bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Lo agradezco de todo corazón. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y las notificaciones. Para que de esta manera no te pierdas ninguna noticia sobre Resident Evil y el survival horror. Muchas gracias nuevamente, nos vemos en un nuevo video. ¡Chao!